Y ahora seguimos con el ministro de defensa que se reunió con la vicepresidenta de la república, Raquel Peña, que coordina el gabinete de salud cuando está previsto que este miércoles el gobierno anuncie las nuevas adicciones para detener el avance del COVID-19. Leticia Díaz está con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Leticia. Sí, saludos, buenas tardes. Así es, todavía ambos funcionarios se mantienen reunidos en el despacho de la vicepresidencia en donde, según informaciones tratan, las acciones que dará a conocer el poder ejecutivo a partir de mañana para combatir la pandemia del coronavirus. En su primer día de trabajo, la vicepresidenta de la república, Raquel Peña, informó que por el momento el gobierno mantendría vigentes las medidas adoptadas en el estado de emergencia como el toque de queda que fue extendido por 25 días más durante la pasada gestión, mientras que el presidente constitucional, Luis Abinader, se mantiene en su despacho en este Palacio Nacional desde tempranas horas de este martes. En tanto que en esta casa de gobierno continúa el movimiento de funcionarios designados en el gabinete y dirigentes que ahora estarían en este Palacio Nacional. Asimismo, hace unos minutos el enlace, el nuevo enlace del poder ejecutivo con la Iglesia Evangélica se mostró de acuerdo con la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados para que se conozca en una ley especial el tema del aborto. Esto luego de que el Código Penal está estancado desde hace varios años por este tema. Asimismo, está previsto que para las 3 de la tarde el presidente Luis Abinader va a haber juramente las 31 gobernadoras en el salón de embajadores de este Palacio Nacional. Por el momento son los detalles que les tengo. Ya más adelante estaremos conectando nuevamente ante cualquier eventualidad. Regreso a los estudios.